Hola a todos amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video más aquí en Crackball y en esta ocasión vamos a estar actualizando la información acerca del equipo de Lionel Messi porque el Inter Miami acaba de confirmar dos nuevos refuerzos que de hecho pueden jugar los dos como defensores centrales pero sinceramente no es lo que se esperaba vamos a ver todos los detalles y también la actualización tanto de Leo como de los otros rumores que han surgido en estos últimos días así que vamos directamente con esto recuerden que Messi ya está en Miami que seguramente en los próximos días ya lo podremos ver otra vez entrenar en el césped eso siempre es importantísimo ya cada vez estamos más cerca de volver a ver a Leo jugar que sabemos que eso es una bendición pero también tenemos este videito que se filtraba el día de hoy amigos en donde vemos que está Lionel Messi en las instalaciones del Inter Miami seguramente fue a hacer algunas pruebas médicas algunas fotos, no sé cualquier cosa pudo haber hecho el argentino que pasó las vacaciones recuerdan en su tierra natal y que ya pudo llegar de hecho por ahí vemos que se saluda con algunas personas que son seguramente trabajadoras ahí del Miami entonces bueno bien ahí tenemos la actualización de Lionel Messi por si se preguntaban que estaba haciendo Messi que si llegue de vacaciones no recuerden que ya está en Miami seguramente ya está haciendo ya hizo las pruebas médicas y ya en los próximos días va a arrancar la pretemporada junto con Suárez, Busquets, Alba y toda esta gente que tiene que ir llegando así que bien es la primera noticia buena que tenemos pero vamos a pasar a la segunda noticia de los fichajes amigos porque recuerden que ya se confirmó que Luchito Suárez va a ser el nuevo número 9 del Miami va a ser el socio en ofensiva de Messi pero también el día de ayer confirmábamos el fichaje de Julian Gressel que ya lo estuvimos analizando para que vayan a ver ese video mucha gente ya sé que no lo va a conocer pero es multicampeón en la Major League Soccer y que sinceramente es un perfil de futbolista bastante interesante muy polivalente, te puede jugar en el medio campo como lateral, como carrilero o sea creo que es una muy buena incorporación que viene de ser campeón recientemente con el Columbus Crew y bueno para que vayan a ver todos los detalles porque también tenemos ahí la opinión de Nico Bravo y todo esto acerca de cómo es este futbolista entonces bueno son dos buenas contrataciones excelente la de Luis Suárez que creo que no hace falta presentar qué ha hecho o sea que viene de ser el mejor futbolista de la liga brasileña amigos de la mejor liga del continente o sea que claramente que viene a sumar bastante y lo de Julian Gressel también muy bien pero el día de hoy tenemos esta nueva actualización en donde el Inter Miami comunicaba que contrata a dos nuevos defensores este chico que tenemos aquí en pantalla que bueno está bastante contento tiene una sonrisa muy grande pero bueno vamos a ver quién es este porque sinceramente no lo conocemos son básicamente juveniles del Inter Miami que acaba de subir el Miami o darles contrato del primer equipo así que bueno hay que ver todos los detalles acá tenemos el Inter Miami ficha al graduado de la academia del Inter Miami Tyler Hall como nuevo jugador local ahí los tenemos yo no sé si esto es una regla o algo por el estilo y le dan contrato hasta la temporada 2027 con opción hasta el 2018 el defensor es ahora el octavo producto que ha salido del Academia del Inter Miami enfermar con el primer equipo tal 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 y bueno ahí tenemos en general las declaraciones así que ahí llega el central que tanto pedíamos pues no pero llega otro central amigos así que hay que ver tiene 17 años me parece o sea realmente es una locura también es esto y de hecho acá tenemos su perfil en transfermar 17 años 1.78 tampoco tiene tanta altura es cierto que también es muy joven puede seguir creciendo todavía unos centímetros más defensa central de Miami y Florida así que bueno ahí lo tenemos pie natural derecho y bueno poco más que comentar acá tenemos que jugó la temporada pasada en el segundo equipo del Miami y ya le dan ficha de primer equipo pero como les digo que no nos quieran vender humo cabrón con que este ya es los fichajes que necesitábamos o ya están los centrales ahí puestos porque no amigos o sea sinceramente yo no sé quién es este chico amigos pero no creo que venga a este realmente amigos con todo el respeto no creo que venga a este a sumar y a hacer ahora sí la revelación total que venga a ser el central del torneo pues no amigos o sea vienen para sumarle poco a poco minutos pero no son los los este los futbolistas y sobre todo los centrales que estamos esperando porque este es el primero el hall y también tenemos a este otro amigos que tenemos aquí en pantalla esto se hacía oficial el día de hoy prácticamente lo hicieron casi a la misma hora oficial en donde también tenemos a otro futbolista que puede jugar en más posiciones pero que principalmente también es central y me preocupa mucho amigos acá tenemos otra vez Inter Miami contrata al jugador graduado de la academia Israel como jugador local o sea que ahí lo tenemos y también a este le ofrecen un contrato hasta el 2026 con opción a 2027 2028 el joven defensor es ahora el noveno producto de la academia del Inter Miami bueno me empiezo a poner un poco nervioso amigos porque justamente sabemos que la posición más importante que necesita reforzar el Inter Miami es la de central y ahora vienen con dos centrales jóvenes del segundo equipo del Miami de las fuerzas básicas y esperemos cabrón que no nos quieran vender con que ya es que ya llegaron los dos centrales que se necesitaban por favor o sea con todo el respeto a esta gente que tenemos aquí en pantalla a Israel y al otro Taylor me parece que se llama este bueno yo no sé o sea sinceramente no creo que nos vengan a sorprender y todo esto un 80 además este es de la república dominicana lateral derecho principalmente pero también puede jugar como central como 5 bueno hay un poco más polivalente pero pues bueno les mentiré si les digo no este cuidado con este que puede ser ojito que puede ser recuerden por ejemplo Davis el lateral del Bayern Múnich recuerden que lo sacan de la Major League Soccer de un equipo de Canadá entonces yo no creo amigos sinceramente no creo que alguno de estos dos vaya a ser así como el próximo central de época entonces bueno esto sinceramente amigos para mí no es lo que se necesitaba no sé ustedes qué opinan con todo el respeto a esta gente que obviamente que se están cumpliendo un sueño total y que van a al menos entrenar con Lionel Messi vamos a ver si suban minutos o no pero el Miami se tiene que poner las pilas tiene que traer centrales de jerarquía por qué no alguno contra veterano pero también alguien que sea bastante bueno para poder reforzar el punto más débil que tiene el Miami que es la saga central así que hay que ver qué va pasando déjame tu opinión por favor acá abajo en la sección de comentarios esta es la primera noticia que tenemos el día de hoy y es que así va quedando miren así va quedando la lista de zagueros del Inter Miami de centrales Tomás Avilés Christoph Saylor que Saylor es de lo peor que he visto en mi vida McVay Ian Frey que está lesionado no sé si él se recuperó y ahora estos dos Tyler Hall y bueno Israel así que bueno ahí los tenemos como les digo esperemos que no los quieran vender el humo de que ya están ahí los centrales que tanto pedíamos no se tiene que reforzar de una mejor manera esto es lo que tenemos también vamos a hablar rápidamente del del segundo tema amigos que es acerca de Enzo Pérez el futbolista que venía siendo el capitán de River Plate que sabemos que ya se despidió y que había sonado para el Miami bueno pues eso ya es simplemente un rumor porque ya acaba de firmar con estudiantes de la plata entonces es otro futbolista de estos que sonaban para el Miami que se termina decaer acá tenemos incluso el video de de su presentación amigos así que bueno este futbolista ya no va a ser una opción recuerden claramente de buen pie con un buen historial pero ya también con una edad creo que tiene 35 36 años así que también en su día lo comentamos que no era la mejor opción pero que si llegaba bienvenido bueno pues no llegó va a estudiantes de la plata y hay que ver que va pasando con el Miami porque se tienen que seguir activando con todo esto también Lionel Messi nos compartía esta imagen en su cuenta de Instagram acerca de la Riad Season Cup que tenemos ahí incluso las fechas porque recuerden que se vienen los amistosos que va a jugar el Inter Miami que van a ser bastantes ya pronto les voy a estar actualizando el calendario y dos de los más importantes de los que les van a dejar más dinero por eso también lo publica Messi porque esto seguramente viene en el contrato son los partidos que van a jugar en Arabia Saudita contra el Al Nacer el equipo de Cristiano Ronaldo y el Al Gilal el otro equipo grande de Arabia Saudita entonces para que lo tengan en cuenta y saben que aquí vamos a estar incluso reaccionando viendo todos los partidos en vivo y con todas las previas importantes también tenemos esta nueva actualización de Footy Hotlines en donde nos comparte otro posible diseño o sea no significa que esta vaya a ser la tercera equipación del Inter Miami recuerden que ya se había filtrado otra en donde bueno son ideas son cosas que según las filtraciones podrían pasar pero aún no es oficial lo que sí es oficial es que el Miami va a tener una tercera equipación va a tener los colores de los delfines de Miami equipo del NFL y este es otro concepto que este sinceramente a mí no me termina de convencer me gustaba más el anterior pero bueno esto es lo que va pasando amigos gracias por llegar hasta el final del video déjame tu opinión por favor acá abajo en la sección de comentarios cualquier actualización ya saben que la vamos a seguir por acá suscríbete sígueme en todas mis redes sociales hay que seguir a Messi hasta la última gota de fútbol que tenga y dime qué opinas de los nuevos centrales que llegaron al Miami de los nuevos bombazos que llegaron al Miami dime qué opinas y bueno poco más gracias les mando un gran saludo y por último no olviden visitar camisetasfutbol.cn donde tienen la mejor calidad de camisetas al mejor precio envío gratis a cualquier parte del mundo tienen ropa de entrenamiento camisetas retro tienen incluso esta que me llegó amigos es justamente de nuestros amigos y está impresionante así que vayan a consultarlo gracias por llegar hasta el final les mando un gran saludo y los veo justamente ahí en los comentarios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!